¿Qué es lo que va a pasar después de que la comisión del Congreso que ha ventilado este tema prácticamente es inclinado en un fallo o un dictamen que favorece al Distrito de Independencia? Mira, el trámite siguiente, de acuerdo a las normas parlamentarias del Congreso, eso ha sido repetido a la Mesa de Partes de la Oficialidad Mayor. En todo caso, el procedimiento sería que se agende para que usted en el Congreso acuerde o no acuerde el dictamen. Ahora, a mí lo que me ha llamado la atención es que sea un proyecto de ley de demarcación territorial que ha presentado el Presidente de la República. Lo más sorprendente, Oscar, es lo siguiente. Quiero que tengas en cuenta lo siguiente. En el mes de noviembre, el 13 de noviembre del año 2013, el Poder Ejecutivo saca una resolución ministerial del Ministerio de Vivienda y establece que en el plan de demarcación territorial, el plan nacional de 2013 a 2016, o sea, yo tengo un plan, a nivel nacional, solamente en Lima se va a ver cuatro conflictos territoriales y en esos cuatro no está incluido San Martín Independencia. Es decir, el gobierno ya plantea en esos tres años qué cosa va a hacer. Sin embargo, sospechosamente, 13 días después que se publique en el peruano, se publica eso en el peruano, 13 días después aparece este informe técnico del PCM indicando el dictamen de que esto es a favor de la independencia. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿cómo puede ser que el Presidente de la República no habiendo considerado a San Martín Independencia dentro de su plan marco a 2016, ahora aparezca? Y eso es lo sospechoso. Aparezca este proyecto de ley del Presidente de la República Humala, contraviviendo su propia razón ministerial, aparece en el legislativo desde el año 2014, ha sido devuelto ya una vez a esta Comisión de Descentralización cuando estaba de Marachín, ahora nuevamente regresa y el comisista también transcribe nuevamente el mismo dictamen de la Comisión sin hacer un análisis, sin tener en cuenta la sentencia del Tribunal Constitucional que establece que ordena que en Lima Metropolitana establezca la aplicación del artículo 12 de la ley de demarcación, es decir, la consulta popular. O sea, el Tribunal Constitucional no aparece en ninguna parte del dictamen de la Comisión. Y yo me pregunto, ¿qué? El Tribunal Constitucional no es un ente mayor de la Constitución que controla y interpreta la Constitución, ¿dónde está el respeto a los mandatos judiciales? Ellos se refieren a una sentencia del año 91. Señor, esa sentencia del año 91, ¿sabe cómo se cae? Con el acta de compromiso del año 96, cuando su alcalde Roberto Vidal, hoy regidor en San Independencia, suscribe un acta de compromiso con Carachín, el alcalde de San Martín, y le dice que se somete a lo que diga el Congreso de la República. Ahí está el acta de compromiso. Ahora, hoy día, el Consejo de San Martín de Porres ha acordado rechazar el dictamen de la Comisión del Congreso. ¿Eso va a tener algún efecto? Sí, es un efecto social, más que nada, hay un efecto hacia todas las autoridades de funcionarios públicos, porque tú sabes que esto está publicado en el peruano, y esto va a tener que leerlo cada congresista, que al momento que si esto pasase al pleno, va a tener que tener en consideración lo que está dispuesto en este acuerdo de consejo. Es decir, el Congreso no se puede atribuir, solucionar un verbo de conflicto territorial, cuando el TC ha dispuesto que sea la consulta popular, es decir, que los vecinos decidan a quién quieren pertenecer. Es preguntarle al vecino qué es. Y es un tema democrático. ¿Qué es lo más democrático que es? Que el vecino, o sea, nosotros estamos jugando con el vecino. Oiga, el vecino es el que tiene que decidir. San Martín es una independencia, y nosotros respetaremos, en todo caso, la decisión del vecino. Pero si quiere saltear eso, arbitrariamente, y hoy ante un mal asesorado, presente este proyecto de ley, que ya tiene más de un año en el Congreso, y no se aprueba porque los mismos congresistas no saben lo que firman, retiran su firma, ponen su firma. Es decir, señores, estamos ante un acto totalmente arbitrario e ilegal, como lo hemos manifestado.